Venimos con doña Juanita, a ver, vamos a conocer a doña Juanita. Con permiso, con permiso. Buenos días, tienen buenos días todos los doña. ¿Cómo está? Bien. ¿Con permiso? 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 ¿Aquí? ¿Con permiso? Este lavado se lo tengo al lado. Yo lo voy a mover aquí. Ahí estálo. ¿Con quién vive usted? Yo, yo estoy sola. ¿Sola? Sola. ¡Marley! Estoy sola, sí. Para que traigo esta despensa por medio de mi página y homo San Pedro de la Cueva. espero hacer algo de apoyo para que tenga una comida y que se apoye. Gracias. Ahí se la va a sacar mi amigo. Gracias a mi. ¿En qué pago con el huevo o qué? Por allá el otro también y el otro, son tres ya que se... Y ya acabaron de quitar. Venía manejándome un rey, ¿sabes? No, 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 no. Aquí le va una de bingo y también le van tres de pollo. Ajá. Y ya aquí le vienen... Sí. El verde. Una de estas... Galletas. Tomate, llegamos a la parte. Galletas. Galletas. ¿Qué más? Aquí le viene el jabón, miren. Vamos para el baño y para lavar. Y chorizo también. Ajá. Este es el hileo, ¿verdad? Ajá. Con poquita. Esto, carácter. Está bueno. Sí. ¿Ya se ayuno? No. Sí, ya me te ayuno. Hoy te voy a comer. Se hace unas papitas con chorizo. Ah, sí, está bien. No le pegan a la grúa. ¿Quién es? Es una mamita. Es una mamita. Pero esta mamita ya está mejor. Ya está mamita. Ya le veo. Ya estoy más aliviadita ya. Ya, me dice que esta mamita ya llega. Ya, me dice que esta mamita llega. Me dice que esta mamita llega. Me dice que esta mamita llega. Sí, sí, sí. Es que no trae, mira. No, el café. No, el café. El café. El café, no... Y manteca, viva. Aquí le mandan también cuatro sanitarios ¿Qué estás aprendiendo, Beto? Este es macarrón Puyo de tomate Es baguette, me parece nuevo Es baguette Ya se me cayó, Beto Ahí está la papita, ¿no? Mi papita, vega Atún Una mayonesa Un cubito de consumir Y esto Y la manteca, vega De sal Azúcar, vega De arroz Esto como que algo aquí Me hacía lo que es Topa a esta Entonces Aquí le va a meter Manteca Con aceite con el No sé Aquí vienen para que pongan a trabajar Ah, toquitas de manteca, ¿tu abuelas? ¿Tú abuelas? No, no, no Yo las hago a mano, las toquitas ¿Ah, sí? Sí, no, no ¿Qué me está agarrando usted ahí? Ah, no, no No, no, no No, no Estaba Estaba en mi una casa Gracias Que siga bien, pues Gracias, eh Muchas gracias, Duque Yo me lo bendiga Gracias, gracias Saludos a todos Gracias, miren que bonito Que llora gente como ya Juanita Saludos a todos Um, tarahata